Esta aplicación se llama Layout, es una aplicación distinta de Instagram. Tienes que descargar otra aplicación, pero me gusta la aplicación porque te permite combinar varias fotos en una sola imagen. Ya hay aplicaciones de este tipo, pero esta aplicación se me hace un poco más fácil para hacer las imágenes. He estado jugando con unas imágenes aquí y puedes usar el espejo para hacer flip con las imágenes. Ahí puedes combinar a cuatro personas en una sola imagen. Estamos los cuatro apachurrados, ¿no? Mira mi carita acá, justo a Lucía y Ale, mira que apretadito me tienen las dos. Me cuida mucho ella, sí. Ya, Alejandra con el codo en la cara, ¿eh? Mi carita sí me tiene. Y luego esta foto con el reto de la cubeta de hielo. Te permite jugar con las imágenes, me gusta la aplicación. Muy divertida, muy divertida. Yo traté de descargar la aplicación ayer, que empezó a dar a conocer esto de la nueva aplicación. Y yo me encontraba que cuesta. Y lo que yo tenía entendido es que era gratis. Es gratis, no tienes que pagar nada y no necesitas una cuenta de Instagram para usar esta aplicación. Y lo que me gusta es que te permite compartir de una manera muy fácil estas imágenes en otras aplicaciones. Porque se guarda de forma automática en tus fotos. Así que ya de ahí puedes publicar las fotos en Twitter y otros sitios. ¿Y es gratis entonces? Es gratis. Se le había dicho a Lucía que me tenía que pagar la aplicación, ¿no? Por eso se confundió. Me iba a pagar y ahora no me iba a pagar. Pero en fin, no importa. Gracias, Samuel. Me salvaste de pagarle a Carlos. No, no tienes que pagar nada. Oye, pero no soy de Monterrey. Digo, soy de Monterrey, pero no soy coda, ¿eh? Esa es pura fama, ¿eh? Pura fama de los de Monterrey. Que los regios son codos. Sí, pero somos ahorrativos. No somos codos, somos ahorrativos. Frugal, como decimos en inglés. Inteligentes con el dinero. Exacto, inteligentes con el dinero. No, Carlos, tú eres adicto de Instagram, así que me imagino que vas a descargar la aplicación. Instagram, tú sabes que le estoy tomando el gusto en las redes sociales. Sigo con Twitter, Facebook y en tercer lugar para mí está Instagram, pero me parece fabuloso. Sí, pero publicas mucho ahí. Publico, sí. Tú sabes lo que me gusta de Instagram, más que nada, que es un complemento para Twitter y Facebook. Porque cuando pongo una foto en Instagram, sé que esa foto va a salir también en Instagram y va a salir también en Facebook. Entonces, más que nada que Instagram per se no me interesa Facebook y Twitter, Instagram me sirve para matar tres pájaros con un solo tiro. Al mismo tiempo. Es lo bueno de esta aplicación también, la usas para publicar en otras redes si quieres. Y bueno, en la aplicación me imagino que ya te soluciona el problema de que las fotos en Instagram tienen que ser cuadradas y cuando no las tomas de esa manera, con el teléfono, en fin, pues no quedan perfectamente acomodadas en lo que publicas en Instagram. Entonces, me imagino que esta aplicación ya te soluciona el problema. ¿Sabes lo que me vuelve loco a mí de Instagram, que no me gusta para nada? Los chicos que tienen mi edad, de vez en cuando necesitamos hacer un zoom out de la fotografía. Y en Instagram muchas veces la foto es muy chiquita y trato de hacer el zoom out y no puedo. Y eso me desespera. ¿Y por qué necesitas el zoom out? Porque a una cierta edad, cuando tú pases los 40, te vas a dar cuenta, Samuel, que la vista no es tan perfecta cuando tienes 20. No, pero ya me ha pasado aquí, ya estoy, veo algo aquí. Yo pensé que nada más porque no dormí bien una noche y al día siguiente todavía estaba esa línea. Pero qué curioso que Instagram no te permite hacer el zoom out, que hoy todos hacemos zoom out. Zoom in, zoom in. Y necesita la herramienta Airbus.